¿Dónde está la fábrica de coches eléctricos Belantur Cars? Comenzamos con una pregunta muy clara. ¿Dónde está la fábrica de coches eléctricos Belantur Cars? ¿Dónde está? En la propia web del ayuntamiento, lo acabamos de comprobar ahora mismo hace un ratito, el propio alcalde Juan Fernández dice, y leo textualmente, este es un proyecto serio, con estudio de mercado, con viabilidad, con garantía de futuro. ¿Con garantía de futuro? ¿Dónde? ¿No será aquí en Linares? Según decía en mayo de 2015 el propio Partido Socialista, a fecha de hoy, la factoría de Santana Motor estaría produciendo estos vehículos, estaríamos hablando de 300 puestos de trabajo y más de 4.000 coches al año, cosa que no está ocurriendo. En Santana no hay ni rastro de coches eléctricos, ni nada que se le parezca. Otra vez, otra vez, el Partido Socialista miente a los linarenses, que estamos ya hasta la coronilla de mentiras socialistas. Y el remate a la inquina y menosprecio con que nos trata a los linarenses del Partido Socialista, lo tenemos todos muy reciente. El arma del crimen sigue humeante. Estoy hablando de lo que han hecho con Meca Control. Dos años la empresa esperando a que los señoritos de la agencia IDEA se dispongan a trabajar y decidieran dar solución al bendito problema, y digo bendito problema que tenía Meca Control, que no era otro que el de querer ampliar y crear decenas de puestos de trabajo. Pues bien, han dado lugar a que se aburran y esos puestos de trabajo vayan a crearse en Navarra. Hasta su propio sindicato hermano UGT, en el medio de euros de una primera fase de fondos FEDER. Si no, si no, no habría CITPIC, ni se esperarían los 80 puestos de trabajo que dicen que van a crear. El centro debería estar funcionando desde finales de 2015. Estamos casi en julio de 2016 y todavía no está ni terminada la obra. Pero aunque en breve se acabe la obra, lo más grave es que el consejero de Empresa, Empleo y Comercio, José Sánchez Maldonado, dice, y entre comillos, que no sabe cuándo comenzará a andar el CITPIC. Que no sabe cuándo comenzará a andar el CITPIC. Por lo tanto, si estas palabras se cumplen y conociendo el desastre de gestión que atesoran, pues es lo más probable. Se terminará la obra y el edificio se quedará muerto de risa para desgracia de los linarenses. Y eso, que además de la inestimable ayuda del Partido Popular consiguiendo los fondos para su desarrollo, es el Ministerio del Interior, dirigido por el Partido Popular, quien ha firmado un acuerdo para dar carga de trabajo al CITPIC. ¿Qué más quieren estos señores del Partido Socialista? Les conseguimos el dinero para la obra. Les conseguimos el dinero para dotarlo materialmente. Les damos cargo de trabajo. ¿Pero qué quieren estos señores? Por su parte, que es hacer la obra, la están haciendo mal, la están haciendo tarde, y encima dicen que no saben cuándo la van a poner en funcionamiento. No se puede ser más incompetente. Por cierto, el otro día en pleno aprobamos una moción instando a la Junta y a la Agencia IDEA para que negociara con Tesla Motor para que ubiquen su futura planta europea en Linares. Si la Junta y la Agencia IDEA son los que van a negociar con Tesla, ya podríamos apostar al 100% que Tesla no viene a Linares. Pero dicho esto, ¿qué razón tiene nuestro presidente andaluz Juanma Moreno cuando dice que nunca una ciudad como Linares, con tanto potencial, con tanta riqueza, con tanto talento, ha sido peor tratada y gestionada por el socialismo, tanto local como autonómico? Y lo dice con mucha pena, porque él siente un especial cariño por Linares. Y lo dice con pena porque ve una población que fue referente industrial en España y que desde que gobierna el PSOE aquí somos líderes de paro juvenil y más de 8.000 personas se han quedado sin trabajo. 8.000 familias desesperadas. Más ejemplos. El Partido Socialista de Linares en su programa electoral para las municipales del año pasado decía, y leo textualmente, seguiremos trabajando para favorecer la llegada progresiva de empresas a Linares, de incentivos a proyectos empresariales y a generadores de empleo como Castulo Technology, sumando a empresas ya consolidadas como CAF. Nombran a Castulo Technology y a CAF en su programa electoral. Ya sabemos todos cómo ha terminado CAF. 29 personas a la calle, 29 trabajadores del área de producción a la calle, despedidos por la incapacidad de la Junta para llegar a un acuerdo con la empresa. Si es que no dan una. Si es que parece que se han propuesto acabar y machacar a Linares y a los linarenses. ¿Cómo va a crear empleo el socialismo en Linares cuando lleva la Junta más de dos años sin dar ayudas a los autónomos? ¿Cómo va a crear empleo el socialismo en Linares si la Junta deja más de mil millones de euros sin ejecutar en inversiones? ¿Cómo va a crear empleo el socialismo en Linares cuando no ejecutan 410 millones de euros que estaban destinados en los presupuestos para fomento de empresas radicadas en Andalucía? ¿Cómo va a crear empleo el socialismo en Linares si el servicio andaluz de empleo no gasta 645 millones de euros? ¿Y cómo va a generar empleo el socialismo en Linares si no gasta 1.175 millones de euros en cursos de formación para parados? Estamos hablando de casi 200.000 millones de pesetas que estaban destinados a cursos para desempleados que el Partido Socialista no gasta. ¿Así de verdad alguien cree que se crea empleo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero en contraposición a esta desastrosa gestión socialista que destruyó 3 millones y medio de puestos de trabajo en España tenemos la del Partido Popular, una gestión que ha creado 1.200.000 empleos en los últimos dos años. El PSOE menciona en su programa Castulo Technology como ejemplo generador de empleo. Pues en parte, pues en parte, es gracias a los 745.000 euros que Castulo Technology ha recibido del Gobierno Central a través del plan de reindustrialización. Hemos hablado anteriormente del varapalo, del socialismo a Meca Control y por consiguiente a Linares. Pues en sentido contrario y haciendo el bien, Meca Control ha recibido del Ministerio de Industria más de 3 millones de euros en ayudas en 2015. ¿Para qué? Para que desarrolle su actividad, para que siga creciendo, para que siga creando empleo. La desgracia es que el Partido Socialista opina lo contrario. Lo que pasa es que el Partido Socialista no ha querido y por eso esta empresa se ha tenido que ir a Navarra a crear empleo. Ayer la delegada Anacobo se descolgó con unas manifestaciones que en el Partido Popular no vamos a tolerar. Entre otras muchas cosas dijo que el Gobierno Central llevaba cuatro años sin aumentar el programa de fomento a empleo agrario, el PCEA, el antiguo PER, lo que todos conocemos como el PER. Bien, pues eso es falso. Falso. El Gobierno Central ha aumentado el PCEA un 3,7% en la provincia de Jaén. Y desde ahí, Linares ha recibido más de 500.000 euros, con lo que se han realizado diferentes obras, como por ejemplo, sustitución y reposición de arbolado en espacios públicos, arreglo de la vía verde, adecuación y mejora de diferentes parques infantiles, limpieza y desbroce de espacios verdes de la ciudad, implantación de áreas de juego en parques infantiles, etc., etc., etc. Generando centenares de jornales, gracias a eso. Hemos hecho mención a los casi 200.000 millones de pesetas, 1.175 millones de euros, que ha dejado sin gastar la Junta en políticas activas de empleo. Aún así, los linarenses no están abandonados a su suerte. Los planes Emplea Joven y Emplea 30+, desarrollados por el Ayuntamiento en 2015 y en 2016, se llevan a cabo por las mujeres y hombres de Linares, gracias de nuevo al Partido Popular, que transfiere el 80% que cuestan estos planes. El 80% del dinero que cuestan estos planes lo transfiere el Gobierno Central. Estamos hablando que en dos años han llegado a Linares casi 4 millones de euros, contratándose, dando trabajo a 221 jóvenes en 2015, a 145 en 2016 y dando trabajo a 137 mayores de 30 años en 2015 y 153 en 2016. En total, 656 mujeres y hombres de Linares han encontrado trabajo gracias a estos planes. E insisto, si estos planes se llevan a cabo, es gracias a que el Gobierno Central del Partido Popular transfiere el 80% del dinero. El Ayuntamiento dispone de otro plan, el Plan de Empleo Local, el cual ahora, humildemente, creemos que es más justo y beneficia en mayor medida a los que de verdad lo están pasando mal, en riesgo de exclusión social, en riesgo de exclusión laboral. ¿Por qué decimos que es más justo? Porque después de las negociaciones y distintas reuniones que mantuvimos para desarrollarlo, la tesis del Partido Popular de Linares, con nuestra presidenta Ángeles Isaac y candidata al Congreso, al frente salió aprobada, salió para adelante. Estamos hablando de que en los anteriores planes de empleo locales puntuaba más la experiencia. Y ahora no. Tras la insistencia del Partido Popular de Linares, prima por encima de todo, por encima de cualquier otra cosa, la situación económica y familiar de los solicitantes. Creemos que es de justicia social, no se trata ni de izquierda ni de derecha. Se trata de sensibilidad con quien peor lo está pasando. Se trata de que ayudemos desde el consistorio a nuestros vecinos, a los que peor lo están pasando. De eso se trata. Los linarenses el domingo tienen en su mano la posibilidad de continuar con políticas de crecimiento, de generación de empleo, de bajadas de impuestos, de formación a desempleados y con políticas que incentivan la industria, tan necesaria y añorada en nuestra querida ciudad. Todo esto puede continuar e incrementarse si el Partido Popular consigue ganar las elecciones este domingo. Gracias por ver el video.